Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, todos quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la boba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb y yo nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como Pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me ha explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me ha explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jeepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad era bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Ey, cuidado Te venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah Es Mariah 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 Que no hay nada que contar Buenos días bebé No te veo desde ayer porque Llegué al amanecer No te debes preocupar Que no hay nada que contar Y yo sé que te va a gustar Porque no hay nada que contar